Para mi maestro por un día es encontrarme con la realidad verdadera de Colombia y sobre todo luchar por una causa común, erradicar el trabajo infantil. ¿Cómo? A través de la risa, de actividades y sobre todo recordándole a los niños que el futuro es alegre. Ser maestro por un día es acercarse a la realidad de los niños con la problemática de trabajo infantil. Esta actividad me gusta porque hago más amigos y conozco más gente y cuando nos enseñan a manejar computador también. Para mi ser maestro por un día es salir cargado de muchas ideas, entender que hay diferentes formas de pensar y finalmente es una experiencia que no nos cambia por nada. ¡Gracias!